Te casas con una idea y eso quieres que sea en tu inconsciente, ¿no? Ya heredó, está perfectamente bien y está procediendo a tomar toda la herencia. Bueno, ya la tomó. Sí, pero nadie sabe qué pasa detrás de las puertas. Lo poco que tengo, o lo mucho, o lo poco que tuvo ella, pues todo es para él, ¿no? ¿Se repartió la herencia de Rebecca Jones? ¿Y quién se queda con la herencia? Te revelaremos y daremos cada detalle de cómo va el proceso de la herencia de la actriz. A poco más de cuatro meses de la pérdida de Rebecca Jones, sus seres queridos han cumplido y mantenido en orden todo lo estipulado por la actriz. No solo se realizó un homenaje en su memoria tal cual ella lo planeó, sino que además lo relacionado con su herencia es un tema en el que las cosas parecen marchar con claridad. Así lo reveló su exesposo, Alejandro Camacho, quien en una reciente charla con los medios abordó esta circunstancia, destacando que Max, el hijo que ambos procrearon en el pasado, se ha hecho cargo de los bienes materiales de su madre, quien en vida consolidó un fuerte lazo afectivo con su primogénito. Mientras tanto, los allegados a Jones continúan manteniendo bajo reserva los detalles en torno a la partida de quien fuera intérprete de cine, teatro y televisión, recordándola por su talento sobre los escenarios así como la cercanía y amistad que mantuvo con otras figuras del medio. Después de la partida de la actriz, sus amigos íntimos y familiares se encargaron de ofrecer una emotiva despedida en su honor. En medio de estos eventos, Max, su hijo, optó por mantenerse alejado del foco mediático, atravesando su proceso de duelo junto a su padre. En la actualidad, se sabe que el joven está concentrado en gestionar los asuntos relacionados con la herencia que dejó la destacada actriz. Esto fue confirmado por Camacho cuando fue abordado por la prensa en un evento público, donde también se le vio acompañado de su nueva pareja. Se publican muchas verdades a medias y mentiras. Max ya heredó y está perfectamente bien y está procediendo a tomar toda la herencia. Bueno, ya la tomó, dijo con firmeza el intérprete, declaraciones retomadas por el programa televisivo hoy. Más allá de los rumores, Camacho enfatizó la importancia que tiene para él, al igual que para Rebeca, tener en cuenta que los logros de sus años de trabajo en el escenario serán heredados por su hijo en el futuro. El actor compartió esta perspectiva ante las cámaras sin entrar en más detalles. Recordemos que desde que se confirmara el deceso de Rebeca, tanto Camacho como Max han estado centrados en la situación, optando por mantener un perfil bajo. De hecho, el hijo de los actores no ha hablado en público, y lo que se conoce sobre él proviene principalmente de las declaraciones de su padre, quien en ocasiones ha decidido responder a los medios durante breves momentos. En otro instante, Camacho expresó su satisfacción al ver que su hijo está comprometido en superar las adversidades, una situación que Rebeca presenció y que la llenó de alegría en su momento. Eso me llena de paz, reconfortó a su mamá y a él mismo. Es un joven admirable, una persona seria y encantadora, alguien que despierta admiración, que tiene conocimientos, ha viajado mucho y vive de su pasión por la música, eso es lo que le apasiona, afirmó. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.